En conjunto con nuestra policía y el gerente de Transmilenio hemos recorrido el sistema el día de hoy, revisando que las acciones para prevenir el delito estén siendo efectivas. Hemos hecho un recorrido con el secretario Aníbal en distintas troncales del sistema, la calle 26, Caracas, Américas, con el fin de revisar las condiciones de seguridad y también de recuperación del sistema. Agradezco infinitamente al secretario Aníbal este acompañamiento y esta coordinación que estamos teniendo con el fin de garantizar a nuestros usuarios su seguridad y también que tengan un viaje más tranquilo. Para la administración de la alcaldesa Claudia López, en todos los temas de seguridad y convivencia, Transmilenio es una prioridad y seguiremos trabajando de manera articulada, no solamente para garantizar que en el sistema, en los portales, en los puentes, en los buses, sino también en los entornos estemos generando un ambiente de tranquilidad y confianza.